El cónsul dominicano en la zona fronteriza de Juana Méndez, Haití, ha tomado posesión y llamó a las autoridades haitianas a trabajar en conjunto para garantizar las relaciones bilaterales entre ambos países. Desde ahí, el resumen de Ramón Medina. En un acto celebrado la mañana de este martes, tomó posesión el nuevo cónsul dominicano en la localidad fronteriza de Juana Méndez, en sustitución del ex-cónsul Miguel Ángel Núñez. El nuevo representante diplomático de la República Dominicana en Juana Méndez, José Altagracia, Valenzuela Aria, expresó durante el acto que su objetivo será trabajar para garantizar la estabilidad de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Para fortalecer los nexos de amistad y diplomático con la República de Haití, yo decía que esto se hará siempre enmarcado en lo que son los postulados legales, que tienen como marco regulativo las convenciones, los pactos, los acuerdos internacionales y las leyes. Y que en ese sentido, nos vamos a manejar siempre respetando esos postulados y que vamos a luchar por el fortalecimiento de las relaciones domínico-haitianas. Valenzuela Aria se agradeció al presidente Luis Abinader por su designación, al tiempo que tomó para hacer un llamado a las autoridades haitianas a trabajar en conjunto, para así establecer nexos de amistad entre ambos pueblos. Al presidente de la República, por lo menos tomado en cuenta, al honorable cónsul, por toda la facilidad y toda la colaboración para que nosotros estuviéramos aquí en el día de hoy. Quiero decirle, honorable cónsul, que así como vamos a aceptar la asesoría del buen amigo, colega periodista de muchos años, Mateo Espinosa, también la aceptaremos de usted. ¿Por qué? Porque de gente como usted se aprende mucho. Yo creo que su conducta no solamente nos impacta, sino que nos anima a seguir gente que tiene esa forma. El diplomático quien asume sus funciones en medio de la crisis sanitaria del COVID-19 que se vive en la República Dominicana y el vecino país, deberá trabajar además en medio del cierre de frontera que aún se mantiene por parte de ambos países. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.